Música Estamos muy felices porque logramos reunir a la población con capacidades especiales y a las personas que hacen parte del programa de Centro Vida para darles una serie de detalles, unos obsequios muy hermosos que hemos conseguido con la personería municipal derivados de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN Música Pues hoy las actividades estuvieron de acuerdo como está el programa y a eso venimos ¿Y qué más hicieron? Pues bueno, el baile ¿Qué más? Pues todo lo que nos dieron de regalo Música Música Como parte de enfermería realizamos toda la asesoría en la parte nutricional también llevamos a cabo un tamizaje en donde pues a la medida de los meses vamos desarrollando pues una estrategia debido pues a la implementación de la alimentación saludable Es dar las gracias a Dios por estos detalles y este comportamiento por este día de hoy ¿Qué más fuentes? ¿Qué más? Un pequeño detallito para ti, espero que lo disfrutes Música Jorge López Gracias a todos y a todos y a todas maneras que nos felicitaron un regalito, un detallito muy hermoso Fue como nuestro mensaje, decirles gracias, gracias por también a las personas que cuidan de nuestras personas con capacidades especiales decirles gracias por estar, por ese esfuerzo que hacen y esa paciencia que tienen en cuidarlos y gracias para las personas de la tercera edad del centro vida porque son nuestra razón como les decía de nuestra vida son el centro de nuestra vida, son los que nos traen muchos mensajes, son aquellos que cuidaron de nosotros Nos encontramos con doña Luz Marina Cruz, ella es beneficiaria del programa de discapacidad que se está llevando a cabo en esta vigencia del 2021 Agradecerle a la alcaldía municipal, en su cabeza el alcalde, el ingeniero Moisés Aguirre porque confió en el hospital para poder ejecutar las actividades de este programa de discapacidad Darles agradecimientos y al doctor Elkin por lo que nunca, ningún personal lo ha hecho como el de ahorita Que nos fue muy bien y que gracias a Dios estuvimos todos contentos, alegres Muchas gracias señor alcalde Muchísimas gracias señor alcalde A la gestora y al personero y a todos por los detalles que nos brindaron Ah, para la alcaldía que muchas gracias por portarse así bien con los adultos mayores Que muchísimas gracias por tenernos presentes en este momento Gracias por ver el video